Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda y si se pueden todos mejor. 6 entre 2, 3. 24 entre 2, 12. 18 entre 2, 9. Todavía hay uno que se puede entre 2. Primero, los que no se puedan entre 2 bajan como están. Ahora, 12 entre 2 es 6. Todavía se puede entre 2, así que de nuevo, los que no se pueden bajan. Y ahora 6 entre 2, 3. Acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. Así que entre 3. 3 entre 3 es 1. Acá también y 9 entre 3 es 3. Todavía se puede entre 3, ¿verdad? Primero los que están como uno solo bajan. Ahora, 3 entre 3 es 1. Cuando quedan puros unos, ahí termina todo y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 por 3, 24. Y 24 por 3 sería 72. Respuesta. Ahora, esa respuesta se puede escribir también de otra forma. A este lado aparece 2 y 3, así que una sola vez, así con multiplicación. 2 aparece acá 3 veces y el 3 aparece 2 veces. Respuesta. Así también se puede escribir la respuesta que es 72. 2. Aquí tenemos. 1. Aquí está 3 veces. 3 veces y el 3mit. 3 veces y el 4 veces. 1. Aquí está 3 veces.